No te guardo rencor Tú bien me dijiste Pero me aguantaría Deberte a probarte Deberte a buscarte Que me arrepentiría Después del coraje Me sentí vacío Sentí que mi vida No tenía razón Pensaba olvidarte Por lo que me hiciste Pero eran vencidas Mando el corazón Tu bien me dijiste Pero me aguantaría Deberte a probarte Deberte a buscarte Que me arrepentiría Deberte a buscarte Deberte a buscarte Pensaba olvidarte Pensaba olvidarte Por lo que me hiciste Pero eran vencidas Deberte a buscarte Deberte a buscarte Bueno que sigo más Con la música Recuerdo Y este es La música Y este es Deberte a buscarte Deberte a buscarte Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Hay corribles sufrimientos Y si era mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Lo hubieras hecho pa' un lado Mi corazón lo siento Hay corribles sufrimientos Y si era mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Lo hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Hay guerrilla y sufrimiento Y si era mejor morir Ya se cansaron Quieren más Lo hubieras hecho pa' un lado Y si era mejor morir Yo no creía que tú Si acaso vuelves otra vez